Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de medicina estética y cirugía plástica segura, dueña de tu belleza. Yo soy Sandy Dueñas y el día de hoy veremos, ¿es cierto que los franceses no engordan? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dueñas de tu belleza. Yo es que hoy les traigo un tema muy diferente, de hecho es una pequeña cápsula, porque estoy de vacaciones en las Europas y me tomé la tarea de estar observando a toda la gente de aquí para ver cómo es que comían y es cierto que los franceses no engordan. Ok, pues seguimos con este increíble tema y es que estuve observando algunas cosas de aquí. Ya tuve la oportunidad hace unos años de leer un libro que se llama ¿Por qué las francesas no engordan? de Miriel Guiliano y ella habla acerca de diferentes tipos de costumbres que se tienen en otros países como Norteamérica a diferencia de Francia y de las cosas que he estado observando últimamente es que una, los franceses primero se toman el tiempo suficiente como para comer, los alimentos para ellos son sagrados, entonces la comida que tienen aquí la ven como sagrada y comen mucho más lento que en otros países. Tuve la oportunidad de estar en Madrid y en Madrid observé que no se, no, esto no era tan común el hecho de que había personas que estaban paradas comiendo, no se tenía un ritual completamente bueno para la comida y aquí sí se tenía. Ahora la segunda, los franceses tienen comida de muy buena calidad, ¿a qué me refiero con muy buena calidad? Son alimentos frescos, normalmente tú cuando vienes aquí a comer algo te estás dando cuenta que en el segundo están teniendo alimentos y vegetales, frutas frescas y al mismo tiempo ahí las están pelando, ahí están realizando el tipo de alimento que tú quieres y no necesariamente son alimentos que tienen muchos conservadores o que son embutidos, entonces este también es otro punto importante por lo que nosotros tenemos que estar valorando los alimentos frescos, incluso los alimentos congelados no son tan comunes como en otros países y aquí lo que se acostumbra más es que literal del horno sale y lo comes, eso está buenísimo. Ahora la tercera, algo muy importante que hemos estado observando es que no hay tanta comida rápida como en otros lugares, normalmente encontramos diferentes establecimientos de comida rápida como McDonald's, como Taco Bell y sí, sí las hay también aquí en Francia, sin embargo la cantidad de restaurantes que son locales que tienen comida francesa de muy buena calidad, son mayores y podrías encontrarte muchos restaurantes en donde los comensales están mucho tiempo ahí conviviendo y comiendo este tipo de alimentos. La cuarta, algo que yo he observado y obviamente no creo que sea así en todos los restaurantes, pero en los que yo he oído sí ha sido así, no hay televisiones, no hay televisiones en los restaurantes, normalmente en México encontramos restaurantes en donde te ponen la televisión con videos musicales o con programas de televisión, aquí no hay televisión cuando comes, lo que hace todavía un ritual mucho más sagrado el tiempo de comer que le da mucha mejor calidad a la comida. Algo que también observé es que si yo salgo aproximadamente como a las 12, que es una hora de mediodía, normalmente ya es hora de la comida, desayunan un poco más temprano, comen temprano y están cenando como a las 7 u 8 de la noche, de hecho en la cena de año nuevo nos pasó que había una cena más temprano que otra, así se hacían dos eventos, pero la primera era como a las 7 de la noche, entonces las comidas se realizan antes y esto tiene mucho que ver con el ritmo circadiano y con muchos procesos del metabolismo que se rigen más, más bien que están mucho más acelerados en la mañana que en la noche, entonces eso es una parte muy buena que a muchas personas les permite mejorar la disminución de peso de forma rápida y efectiva. La sexta, en la sexta está muy interesante porque depende de mecanismos incluso que nosotros como médicos sabemos, que si tú consumes un alimento durante aproximadamente 20 minutos, ya sea grande o sea chico, tu cuerpo entiende que en esos minutos ya te debes sentir satisfecho, entonces ¿qué es lo que hacen aquí? Normalmente consumen poca cantidad, pero en este lapso de tiempo un poco más largo lo que hace sentirlos satisfechos en todo este tiempo y no consumen grandes cantidades de comida como lo normalmente es en la comida mexicana o norteamericana, que son porciones muy muy grandes. He observado, a diferencia de otros países, a muchas personas corriendo por la calle, a muchas más incluso que en Ciudad de México, que es una ciudad que está muy muy habitada, he encontrado a muchas personas estando corriendo y haciendo actividad física de forma constante, hay más bicicletas, hay personas que utilizan más la parte de la caminata a incluso pedir taxi o transporte público. A pesar de que Francia era un país, más bien el mayor consumidor de carne a nivel mundial, con 86 kilos al año por persona, hace 15 años o aproximadamente 17 años, esa cantidad de carne ingerida se ha reducido así como en todo el mundo, pero consumen alimentos que son de muy buena calidad, incluso se mantienen diferentes tradiciones con panaderos, con carnicero y con personas que se encargan de preparar estos alimentos, pero lo hacen de una forma más artesanal y mucho más natural. Entonces, esas son cosas que observamos aquí en Francia, que son muy importantes, que nosotros podemos estar retomando en nuestro país o donde queremos estar y podemos hacerlas sin ningún problema. El tema de reducir las porciones, el tema de tomarlos el tiempo para comer, de verdaderamente sentarte a comer y ver el alimento como algo muy importante que va a estar dentro de tu cuerpo, que te va a proporcionar toda esa energía, es algo sumamente importante y que todavía no le hemos dado la importancia que se requiere allá en México o en otros países. Entonces, chicos, muchas gracias por ver este video. Es una cápsula muy pequeña y muy breve de lo que he observado aquí en Francia y nos estamos viendo en otro video. Cualquier comentario que ustedes tengan, cualquier cosa que quieran saber, por favor, comentenmelo, suscríbanse, denle aquí a la campanita de acá para que estén viendo todavía más de estos videos. El próximo video de seguro lo voy a estar subiendo en otro país. Entonces, si quieren saber algo especial de alguna cultura, también me la pueden hacer llegar y ya estaremos hablando. Recuerden seguirme en Instagram, aparezco como arrobasandiduena. Ahí podemos estar en contacto más estrecho para que puedan hacerme llegar cualquier cosa que ustedes quieran saber. Y nos vemos en otro video. Yo soy Sandy Dueñas y nos vemos aquí en Dueñas de tu Belleza. ¡Adiós!